El futuro de Venezuela pende de un hilo. Los actores importantes son la región, Rusia, Estados Unidos y, por supuesto, Colombia. Donald Trump es una de las pocas personas que pueden terminar con el régimen de Maduro. La otra se encuentra en Rusia. Se llama Vladimir Putin. ¿Qué sucede? Hay muchos intereses en Venezuela, no solamente por la situación geopolítica, sino también por los recursos que allí están. Tenemos a algunos enemigos de Estados Unidos como Irán, que se aprovechan de la debilidad de Maduro y le conceden cualquier tipo de préstamos, de dinero, recursos, armas y hasta soldados. Irán es un gran peligro para la región y para Estados Unidos. ¿Qué sucede con Rusia? Rusia lo que quiere es que se hagan elecciones y que gane el PCV. Y si no gana el PCV, podría hacerlo en seis años o en un término medio. El PCV, al igual que el partido de Noriega y de Omar Torrijos en Panamá, tienen una gran fortaleza, que es haber estado en una dictadura por 20 años. Así de irónico suena, pero así sucedió en Panamá. El PRD ganó las elecciones apenas cuatro años después de la invasión de Estados Unidos. Juan Guaidó tendrá que medirse con alguien del PCV y con la fuerza que tiene ese partido. Y mientras Maduro o Diosdado o cualquier chavista esté en el poder, no van a poder controlar la cantidad de votos y tampoco van a poder controlar a que hagan trampa. Es por eso que Mike Pompeo dice que no se pueden tener unas elecciones en Venezuela, mientras que Maduro esté ahí y mientras que los cubanos estén ahí, tampoco. Cuba ha sido parte de todo esto. Ellos están cogobernando. En realidad, utilizan a Maduro para hacer lo que ellos quieran en ese país. Es una manera de subsistir y es un negocio. Ahora, no hablemos aún de los intereses de tráfico que existen entre los chavistas. Al igual que en Panamá, todos los de la Fuerza de Defensa estaban en tráfico. Así lo hacen las dictaduras. Así lo hacen cuando necesitan mantenerse. ¿Cuál sería la solución aquí? Juan Guaidó va a tener que activar el TIA. Ahora, Estados Unidos presionará a los países de la región para que ellos sean quienes entren y no Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se enfrenta a unas elecciones y si algo sale mal, le echarán la culpa a Donald Trump. Pero si algo sale bien, Donald Trump se puede tomar el triunfo después. Primero habría que ver que lo logren. Díganos usted de verdad. ¿Ve alguna otra salida, aparte del diálogo, que pueda hacer que Maduro se vaya y se hagan elecciones libres en Venezuela? ¿En la cual usted confiaría? Escríbanos. Queremos saber su opinión. Adiós.